Hola muy buenas soy Zenix y bueno aquí me tenéis en mi canal secundario Retrojuegos PC para jugar a un nuevo juego de Disney esta vez que es Hércules como estáis viendo ahora mismo se ha ido la mierda esta y bueno el juego está basado en esta película ¿Quién no conoce Hércules? ¿Quién no ha visto Hércules? ¡Todo el mundo ha visto Hércules! Así que nada, vamos a empezar el juego este que me voy a pasar, ¿vale? Nada, vamos a darle a Start y vamos a comenzar Yo voy a hacer un gameplay del juego completo Bueno, aquí pone Your Basic Dig Tu básico a misel en peligro Y bueno, como decía voy a hacer un gameplay sobre el juego entero el juego completo que lo dividiré en partes Tiki tiki ti Y espero que os guste porque bueno este es uno de los juegos que no me pasé inexplicablemente Debería haberme lo pasado Como siempre me trabo Ole, ole Como salta aquí el Hércules Alright Dice Bien hecho, vamos Esta vez se mueve Filotetes Fil Tiki tiki ti A ver, esto es más bien hacer así Porque hay que cogerlas A la vez Hay que coger las Siglas de Hércules Ahí está La H de Hércules Herculeo Tiki Y bueno, la verdad es que este juego Me dio bastante Por saco O sea, me entró Como era un niño pequeño Y eso, me entró ganas de tenerlo Y no lo he encontrado en ningún sitio Se ve que estaba agotado Estaba agotado Y al final Pues lo conseguí ¿Cómo lo conseguí? Con una promoción Que si compramos un móvil Te regalaron este juego O sea, yo flipé Cuando llego a casa Me acuerdo que fue Sobre la hora de comer Las dos Dos y algo Que vino mi hermano con él Y yo dije Dios, que chuli Por fin tengo este juego Y flipé, ¿no? Pero no me lo pasé No sé por qué Así que bueno A ver Tiki tiki Cuidado de cumplirlo Eso Lo que lo hice Lo voy a hacer ahora Pasarme este juego Tiki A ver esto, cuidado Que me... Hostia, esto es mal rollo A ver si salta No, mierda Otra vez Ahora sí Well done, boy A ver Venga, cháfalo, tío Pum Otra vez No subes Por favor Sube Coño, rómpete Ahí está Y ahora Cogemos Dios, pero en serio Te vas a coger O no, a ver, culé Ahora, gracias, culé O si te coges Bien, cogida la E Vamos a coger Las restantes monedas De... El Olimpo Coño, salta, cógela Muy bien Tiki tiki Y nada, vamos a bajar abajo Y aquí estará La de misila en peligro All right De puta madre Hercules Tiki 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 Oh, mierda Que se me da Bueno, a ver Lo gameplay de este juego Seguramente los haga De varias pantallas O no sé Depende Mierda Me he dado Me he dado Voluntariamente Bien, bien Ya está La misila en peligro Dios, le he cortado un brazo Oh He conseguido un muñeco de Hercules Y esto es Una, lo que sé Para láser Esto es para cuerte Para curarte Tiki 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 Espera, por si acaso Aquí no hay nada Vale Y a ver si es necesario Coger alguna cosa Y yo sé Bueno, este es Hermes Que Cada vez que lo tocas Pues Se guarda La partida O sea, hace un punto de control Y esto Pues nada Mierda Que me da Esta cosa Son, yo que sé Son de piedra o algo A ver Vamos a la Ay mierda Que se me da Me atacan Me atacan Me atacan Me atacan Oh no Vale Me he puesto Lo que quieras A que esto se rompe ¿Ves? Lo sabía Lo sabía Me ha jodido Coger el casco ese Me cago en su padre Me cago en su padre Bueno, da igual ¿Qué coñazo son estos, tío? Son Un verdadero Coñazo Los bichos Mierda Llamada ¿Ves? Llamada Me atacan Me atacan Me atacan Estos son como buitres ¿No? O sea, quieren comerme A ver Casi me dan Hércules Eres un gay Maldito Hércules Que se queda con Megan O Megara O como se llama esa No me acuerdo ya Ni como se llama Hay que decir que Hércules Para mí Fue la mejor película De Disney Que he visto Soy un poco Hércules ¿No? Ay mierda Dios, me los trago todos Me los... Fuck De pimientos O sea Es una nueva palabra Que inventé el otro día Fuck De pimientos Aquí A ver A todo el caso limpio A todo el caso limpio Dándole aquí Pam, pam, pam Este tío Vale Me sabe que no lo había Dado a perseguir Vamos, vamos Vamos el culé Revienta, revienta, revienta Revienta, revienta, revienta Revienta, revienta, revienta Revienta Más rápido Tienes que estar así Media hora Pam, 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 pam Pam, pam, pam Venga Uno, dos, tres, cuatro Rocky, tú Madre Pim, pum, pam Venga Venga Me voy a dormir aquí Por fin Vale No se ha recogido Eh Y esto Cuidado 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 con eso Os lo he dicho Cuidado Cuidado Con eso Que me quiere Hacer pupita Ven aquí Ven aquí Tronco Ven aquí Moneditas Para la saca Para la buchaca Ahí estás Esto oscura Más cura A ver Ven aquí Ven aquí Ven aquí Yo te quiero Te quiero dar una hostia Bro Me cago en la puta Que vacileo Que vacileo Me tienen Menos mal Que cada vez que rompes Uno de esos Te dan vida Mierda 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 Menos mal Menos mal Que ahí A la derecha Tenemos Cura Bueno Aquí está Otro Tortacestor Venga Si lo dejáis apretado El botón Eh Tarda menos Bueno Tarda menos No Que No tienes Que para Para darle Mierda Me lo trago Entero Mierda Soy un torpe Tío Soy un torpe Soy un torpe Mierda No 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 puede ser Tío Vale Es que me los estoy tragando Ahora a todos Vale Ahora tengo que esquivar Estas cosas Que son la caña A ver Que entretenido Esto Tío Aquí Es posible En gamba de uno Le pecen el ojete Y muera Porque son Unos Cansinos Pero de verdad Pesadísimos Nos dejan Respirar Otro Punto de control Bien Ahora Nos hemos curado Esto es una onda Expansiva Mierda Bien Casi me dan Pero no A ver Otro Bien Cojonudo Vamos a conseguir Moneditas Estas Bien O sea Esto es lo que hay que hacer Para conseguir las monedas Si echáis un lado Cuando caiga Y pa Tortazo ¿No? Vale Pleno Queda uno Queda uno A ver A ver Y de pleno 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 Ya está ¿No? A ver Vamos a saltar aquí Yo supongo que esto Podremos cogerlo Digo yo ¿No? Si Se puede coger Bueno Paramos aquí Deja aquí Hércules este Campeón Hércules campeón Uff Mierda Que se lo esquivo Pero no Bueno Vamos a ir para adelante Porque paso de Chorradas de estas Porque usualmente Me maten Y Seré una putada Y no me apetece repetir Esto 50 veces A ver Cúrate Campeón Uy 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 Que me atacan O sea Hércules Sáltalo tío Sáltalo Dios Reventado Sin querer Sin querer He matado a ese bicho A ver Saltas Saltas Bien Bien Uno menos Yo voy a que quedara poco Para renovar la pantalla Esta ¿No? Oh Una L Con lo cual me dejado Erk O sea Erk Mucho Me lo he dejado Me lo he dejado O sea Que coñazos Que pesados Que son tío Que por culeros Lo mejor Es que te los comes Mierda Me están dando Cosas de fuego Up Ahí está Vamos Avanza Desgraciado Vamos Bien 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 O sea Lo estoy cumpliendo Estoy haciéndolo Cojonudo ¿Eh? No Bueno Estoy fardando de mí mismo Pero Es que lo estoy haciendo bien Coño Mira Sal a comer Míntelo Oh No Me cago en satanás Me cago en satanás Tío No Me cago en la hostia Bueno Otra vez Eso me pasa por bocas Pero bueno Otro intento Vale Salta cabrón Vamos Erkule es campeón Rey de la No Como se Rey de las Escuetes Escuetes de opinión No me salía A ver Bien 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 Y ahora Salto A ver Salto así Salto Cógete Bien Ahí Qué campeón Qué campeón eres Hercules Tío La monedita Esta Esto es un céntimo Típico céntimo Típico docentivo Que no vale de nada Que no soy de nada Otro Hermes Ven Hermes Qué pantalla súper larga Tío Esta pantalla Es súper Jodidamente larga Mira Una cabra Una cabra Cabrona Eh Vamos Por aquí Vale Vale No me acordaba de eso Ahora no puedes pasar por aquí Otra cabra Otra cabra Estamos en el rinco de las cabras Y los tetes es una jodida cabra Vale por aquí No es No es por aquí No es por aquí Mierda Pues nada Ahora quiero ir por aquí Tereré No 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 tío No me deja Esa S no me la dejan coger Hércules 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 Bueno voy a probar otra vez Pero no creo ¿No? Ah no se puede Sabes que digo Que le jodan A las palabras esas Las letras Y las historias Hombre Estamos jugando aquí Y ya está ¿No? Me quiero líos Guau Casi me da Casi me da Casi va a hacer purés A ver Se lo puede coger Desgraciado No puede cogerlo Es un maldito capullo A ver Por aquí Hércules Bueno por aquí No se puede coger tampoco Vaya mierda Vale Y ahora Si que podrás cogerlo Tío Que puta basura Tío Que puta basura Bueno al final la he cogido Porque soy un cabezón A ver Por aquí No se puede O si se puede Vale por aquí no es Estás haciendo gramba aquí Completamente A ver Por aquí Que lío Esto parece un laberinto Es un céntimo Me da igual A ver si por aquí Cojo algo Oh mierda Anda Me vas a joder tú aquí No me jodas Pues sí Parece que es por aquí Así que nada Vamos a avanzar Y esto Creo que va a terminar Dentro de un poquito Espero Espero porque está siendo un vídeo Muy largo Quiero hacerlo cortito Ahí está Cabrón Y los tetes Ya está Pasado Lo he conseguido Hala Ya se ha metido un chute aquí De bebida alcohólica Ya está Y ya está Loadín Loadín leches Loadín leches Pues nada gente Este ha sido el primer vídeo De Las aventuras de Hércules Es la película El juego de la película Más bien dicho Nada Espero que os haya gustado Y bueno Podéis comentar Dadle a like Y suscribiros Y bueno Soy un héroe ¿Vale? ¿Lo habéis visto? Soy un héroe Así que nada Nos vemos pronto En un próximo vídeo Hasta luego amigos ¡Gracias!